hola hola amigos suscriptores de convocatorias méxico bienvenidos sean a este nuevo vídeo la información que les brindaré hoy es de empleos para azafata y antes de continuar te invito a que se suscriban a nuestro canal convocatorias méxico ya que tenemos contenido compartido muy interesante por ejemplo empleos de distintas empresas donde les brindamos a detalle lo que son los beneficios los requisitos y los pasos para postularse al igual que pueden encontrar programas de becas de distintas becas y al igual también programas de jóvenes construyendo el futuro apoyo a madres solteras entre mucho contenido muy interesante como verán aquí en pantalla se los estoy mostrando que lo que les digo es verdadero y no es falso al igual que ya contamos con varias listas de reproducción donde ustedes podrán encontrar lo que más les guste y les interese aquí se las estoy mostrando para que ustedes vean que es verdadero continuamos con la información tienes todo para hacer la mejor azafata en el mercado laboral es normal que cuando viajemos siempre tenemos a una persona que atiende nuestros requerimientos en el avión con mucha amabilidad este trabajo realizado en su mayoría por mujeres es denominado como azafata de hecho estas mujeres reciben una extensa preparación con la guía para afrontar desde un vuelo calmado y sin contratiempos hasta los peores desastres que han ocurrido mientras se desarrolla un viaje es por ello que a pesar de que es un trabajo arriesgado las ofertas laborales para las aeromozas no cesan en cambio cada día crecen las oportunidades para estas admirables mujeres cuando comenzaron a existir las aeromozas según la historia internacional los vuelos iniciaron desde el año 1926 brindando a las personas en el mundo una experiencia única en las nubes ante estos los jefes de vuelo nunca tuvieron la idea de que el personal aeronáutico debía estar en el avión respectivamente años más tarde exactamente cuatro una enfermera rompió los esquemas para convertirse en la primera aeromoza quien también tenía estudios profesionales como enfermera soñaba con ser piloto pero su destino la llevó a otro rumbo que marcó un antes y un después en la historia de vuelos y como verán tenemos más información sobre lo que les estoy mencionando yo me brincaré unos puntos para brindarles lo más importante ya que si es de su interés les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan entrar y leerlo todo a detalle se la mejor azafata del vuelo para las personas que aún tienen dudas sobre convertirse en aeromoza el puesto principal de azafata está disponible en muchas compañías en todo el mundo de hecho diariamente el mercado está repleto de vacantes en búsqueda de una aeromoza tu principal responsabilidad es verificar cuáles son tus similitudes con el cargo principal y sobre todo analizar los beneficios ayudarán a crecer de manera profesional y al personal en un determinado tiempo trabajando en las alturas que puedes ganar siendo azafata al principio entiendes que el trabajo para el cual estás preparándote es arriesgado pues debes pasar por muchas horas en las nubes no obstante según los análisis económicos este es uno de los trabajos mejores pagados y valorados en todo el mundo indemnización por daños en el cielo diversas compañías que trabajan con vuelos nacionales e internacionales ofrecen de entrada a sus pilotos y aeromozas indemnizaciones por si ocurre algún accidente de esta manera las personas que trabajen con ellos podrán tener un seguro en caso de que ocurra alguna tragedia además ofrecen seguridad ante todas las situaciones que puedan suceder durante el momento de un vuelo pagos elevados como trabajo según varias revistas internacionales y medios de comunicación debido a la complejidad del trabajo el puesto de azafata es uno de los mejores pagados en el mercado laboral asimismo los seguros y pólizas de salud proporcionan una alta unificación agregada al pago básico así que estarás haciendo lo que te gusta por un precio elevado y sobre todo conociendo cosas nuevas que necesitas para hacer una aeromoza y triunfar tal y como todos los oficios las empresas buscan un perfil que esté dirigido a cubrir sus necesidades laborales es por ello que la aeromoza deben cumplir con unas características para complejadas pero sí muy solicitadas los requisitos son ser mayor de 23 años y tener buena presencia tener permisos nacionales e internacionales para asistir en un vuelo y haberse realizado algún estudio superior en el área de vuelo mantener una imagen pulcra y un trato agradable realizar cursos de idiomas y manejar el castellano inglés y francés les comentó queridas amigas suscriptoras que los beneficios y requisitos que les acabo de mencionar son los que generalmente les solicitan a continuación vamos al paso para poder postularse pero antes quiero invitarlos a que formen parte de nuestro grupo de facebook ya que aquí podrán encontrar contenido compartido programas de becas empleos entre otros programas y convocatorias a continuación voy a bajar un poquito para que ustedes vean que lo que les menciono es verdadero y no falso día a día la página se está actualizando y compartiendo información que les puede ser muy útil hay contenido compartido que contiene enlaces como el que les estoy señalando aquí por si es de su interés podrán acudir y obtener información muy interesante que les puede servir a continuación del paso para poder postularse y para ello nos manda a este portal igual al anterior pero aquí tenemos tres opciones en cualquiera de estas tres opciones ustedes podrán dar clic ya que son tres portales diferentes para que ustedes puedan postularse postularse y como verán en el primer el portal que le di clic me manda a este portal donde ustedes les pide su nombre su correo electrónico electrónico para poder acceder después de ahí ya se darán cuenta que los siguientes son pasos muy básicos para que ustedes puedan postularse y obtener más información de la vacante como les menciono estas otras dos opciones son portales para que ustedes también puedan postularse lo único que les piden es su correo electrónico accediendo a su correo electrónico ya los pasos que siguen son muy básicos y fáciles por mi parte sería todo en este vídeo como siempre es un placer y un gusto brindarles la información a detalle si te gustó el vídeo deja manita arriba y deja tus comentarios por si tienes alguna duda que estamos al pendiente para leerlos nos vemos en el siguiente vídeo y no olviden suscribirse y activar campanita hasta pronto